¿Qué es el descubrimiento? Este descubrimiento lo que abre es una vía alternativa a las que se estaban explorando hasta ahora mismo de encontrar planetas como la Tierra habitables. Habitables, nosotros realmente lo que queremos decir es que si tienen agua, este agua va a ser líquida, es decir, que la temperatura en su superficie va a estar entre los 0 grados y los 100 grados. Hasta ahora una gran parte de estos esfuerzos se han hecho para intentar localizar planetas parecidos a la Tierra orbitando alrededor de estrellas parecidas al Sol. Aquí la estrategia que se ha seguido es distinta. Se han buscado estrellas que sean más pequeñas, más rojas y por tanto menos brillantes que el Sol y alrededor de las cuales quizás pueda haber planetas del tamaño de la Tierra orbitando mucho más cerca de la estrella que lo que orbita la Tierra alrededor del Sol pero que aún así su temperatura superficial permita que el agua, si la hay, sea líquida. Este equipo lleva trabajando en este tipo de estrategia desde hace ya unos cuantos años y a base de rastrear muchas estrellas han descubierto en concreto una que ha sido el Santo Grial alrededor de la cual han descubierto siete tierras, nada más y nada menos, orbitando a su alrededor y que pueden ser habitables. Sí, además el tamaño del planeta es muy parecido al tamaño de la Tierra, probablemente estemos hablando de planetas rocosos, que eso es importante, o sea que son muy parecidos pues a Marte, la Tierra, Venus y no se parecen a Júpiter, etcétera, que son gaseosos sobre todo, ¿no? Sí, en ese aspecto por eso se llaman tierras, entre comillas, sí. Sí, este equipo, que es un equipo belga sobre todo, con colaboraciones fuera también de Bélgica, ellos hace años lo que hicieron fue instalar un telescopio dedicado para este tipo de investigación en el Observatorio de la Silla, que forma parte de eso, del Observatorio Europeo Austral en Chile. Este telescopio lo que hace es apuntar a las estrellas que ellos quieren, que son estrellas normalmente muy rojas, muy poco brillantes, y esperar a ver si hay algún decremento en el brillo debido a que está transitando un planeta por delante. Y bueno, pues el telescopio lleva funcionando desde hace tiempo, está funcionando muy bien y de hecho tienen planificado ampliar con más telescopios el propio proyecto, con lo cual van a poder estar monitorizando muchas más estrellas, hasta quizás un centenar o incluso más. Y claro, ahí el truco está en que estos planetas, estas tierras, transitan por delante de la estrella con bastante frecuencia, es decir, en la órbita de la que estamos hablando, estamos hablando de unas pocas semanas. Y entonces, pues eso hace que sean fácilmente detectables. Yo sé que ellos están monitorizando ahora mismo del orden de entre unas 30 y unas 50 estrellas y seguramente habrá más descubrimientos de ese tipo en el futuro. También se han ayudado con otros observatorios que hay, incluso en Chile también, observatorios del, perdón, telescopios del Observatorio Europeo Austral, telescopios más grandes donde se pueden hacer medidas tan sensibles casi como en el espacio y incluso hay un caso que presentaré en el artículo donde ven a tres planetas transitando a la vez por delante de la estrella de una manera muy muy nítida. Y finalmente, también en algún caso han realizado observaciones con telescopios desde el espacio, en concreto con uno que se llama Spitzer, que es de la NASA. Pero vamos, pero realmente el grueso del trabajo se ha hecho con telescopios en tierra desde Chile. Bueno, yo creo que es muy importante y es muy esperanzador el hecho de que podamos ver tierras habitables, eso sí, no alrededor de estrellas como el Sol, sino alrededor de estrellas mucho más frías, lo que nos hace es aumentar la probabilidad de que podamos encontrar algún rastro de vida fuera de la Tierra. O sea, nosotros sabemos que una condición indispensable para que haya vida es que haya agua líquida. Y digamos que este proyecto a lo que ha ido es a tiro hecho hacia planetas que puedan tener agua líquida. De momento ya tienen unos cuantos y ahora se trata de ver si en su atmósfera, que también tenemos técnicas hoy en día que nos permiten ver si estos planetas tienen atmósfera o no tienen, y qué componentes químicos moleculares puede tener esa atmósfera, a ver si entre esos componentes hay algún rastro de los que deja normalmente la actividad biológica en los planetas, en sus atmósferas. Esto yo creo que lo iremos viendo en los próximos meses o en los próximos años. ¡Gracias!